El Ayuntamiento de Amanalco, liderado por el Edil Rafael Mercado Sánchez, en coordinación con el DIF Municipal, dieron inicio formal a un gran proyecto para ayudar a niños con capacidades diferentes. El Amanalcón tiene la meta de juntar 150 mil pesos para adquirir más de 70 ayudas funcionales, por ello Georgina Ríos Cruz hizo un llamado a los habitantes. Se está invitando a los ciudadanos de nuestro municipio y de los municipios de la región para que participen y hagan una aportación económica o en especie, para que de manera conjunta sigamos ayudando a las personas que más lo necesitan. El voto finalizará el 3 de diciembre, estará a cargo de un comité formado por la sociedad civil. Con la finalidad de generar mayor confianza y certidumbre en el manejo claro y transparente de los recursos que se recauden durante el Amanalcón 2013, se ha entregado un comité de vigilancia que está formado por ciudadanos responsables y honestos que se caracterizan por tener un gran sentido humano y una vez incluido el evento, se realizará la adquisición de las ayudas funcionales. Iniciativa que parte de la política incluyente que lleva a cabo el ayuntamiento, para insertar a la sociedad este grupo vulnerable, pues son muchas las necesidades que se detectan en los 276 ciudadanos con discapacidad que atiende el DIF municipal. Falta mucho por hacer, pero la falta de recursos económicos es un factor que ha limitado en gran medida el desempeño de esta administración municipal, razón por la cual ha sido necesario implementar diversos programas que propicien la participación activa de la sociedad y que contribuyan en la generación de mejores condiciones de vida para los amanalquenses. En el evento estuvo presente Paulino Colín de la O, representante del gobernador en Amanalco, quien hizo su aportación e invitó a los amanalquenses a participar. A nombre del doctor Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, participemos, coayudemos, ayudemos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.